Una manga de ladrones del primero hasta el último No quiero que te dejes hacer lo que te están haciendo No quiero que te dejes pisar si es lo que están haciendo Es que si se ríen de mí, es que si se ríen de vos Hay que matarlos hoy, voy a salir pero a matarlos hoy No voy a hacer lo que tu Dios me enseñó, esperando a que me mienta otro No puedo creer que se caguen en el sudor de tu frente No puedo creer que se burlen del trabajo de la gente Es que si se ríen de mí, es que si se ríen de vos Hay que matarlos hoy, hay que salir pero a matarlos hoy No voy a hacer lo que tu Dios me enseñó, esperando a que me mienta otro No quiero que te dejes hacer lo que te dejes hacer Si es lo que te están haciendo No quiero que te dejes pisar si es lo que están haciendo Es que si se ríen de mí, es que si se ríen de vos Hay que matarlos hoy, voy a salir pero a matarlos hoy No voy a hacer lo que tu Dios me enseñó, esperando a que me mienta otro No voy a hacer lo que tu Dios me enseñó, esperando a que me mienta otro Esperando a que me mienta otro Esperando a que me mienta otro